Nadie sabrá de mí, no está bien Que mi mejor psiquiatra siempre ha sido ir al mar De cuantas perdí de mil batallas De cuando la esperanza solo es de un verde hospital De aquella vez que fui gigante El tequila anestesia cada beso que me das Que odio que la luna este me encuentre Que el amor de mi vida es el que nunca supe amar No hay más de mí de lo que veis acá Solo hay aire en mis bolsillos De momento me toca esperar Pero me da igual, me da igual Da igual si es un ritmo, es otro viejo rock and roll Es un trozo de mí con un trozo de vos Otra anónima canción Nadie sabrá cuál es mi miedo Que muero por la niña más guapa de Bogotá Ah, que sueño con ser ave de altos vuelos Que soy un tipo duro Que soy un tipo duro pero nunca tiro a dar Y cuando jugué al boque con la muerte Como sin dudarlo la venrijo en un paro Y cuando las musas no me entienden Me hago el frente y lloro en un rincón No hay más de mí de lo que veis acá Solo hay aire en mis bolsillos De momento me toca esperar Pero me da igual, me da igual Da igual si es un ritmo, es otro viejo rock and roll Es un trozo de mí con un trozo de vos Otra anónima canción ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh